Nuestra ceremonia dominical, un oficial de relojador en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Como Barra Popular, Resistencia Norte Comenzamos a seguir a la selección Colombia En los partidos de eliminatoria que llevaban al Mundial de Sudáfrica en 2010 Donde no hubo una buena participación por parte del seleccionado tricolor A un grupo muy numeroso de la Barra Desde niños, independientemente de ser barrista Siempre nos ha gustado todo este tema de la selección Pues ante todo somos futboleros Y empezó como a organizarse todo este grupo Lo que hablamos nosotros siempre es sentido de pertenencia Por lo menos cuando vamos a acompañar a la selección Colombia Nos enfocamos en ella Y hay hinchas que solo quieren portar su camiseta de su club Y hacerse notar por cosas negativas Nosotros nos hacemos notar por llevar instrumentos Nosotros queremos sacar canciones para la selección Colombia Cortar su camiseta con mucho orgullo dentro o fuera del país Cortar su camiseta con mucho orgullo dentro o fuera del país ¿De qué ciudad ha llegado de Colombia, México? De Medellín De Medellín ¡A la Resistencia Norte, apoyando a la selección colombiana! Nosotros como Resistencia Norte organizamos desplazamientos a la ciudad de Barranquilla Para acompañar a la selección Colombia en los partidos de eliminatoria En el año 2011 sacamos una excursión, un bus organizado Para desplazarnos nueve días por tierra hasta Argentina Hinchas del Independiente Medellín De la banda de la Resistencia Llegaron hasta Santa Fe ¿Cuánto tiempo viajando, viejo? Ya llevamos 20 días Fuimos a Jujuy Vinimos aquí a Santa Fe contra la selección argentina Y estamos aquí en el partido contra Bolivia Estuvimos en la fase de grupos de la Copa América Acompañando a la selección Colombia El partido contra Costa Rica, Argentina y Bolivia ¿Cuántos muchachos llegaron? 40 en un bus, en un bus desde Colombia ¿Desde Medallo en bus? Desde Medellín ¿Qué los motivó a llegar? No, pues el apoyo a la selección Y que vean la banda, que somos la mejor de Colombia ¡A la Resistencia! Pues yo hice la moral, o sea, desde siempre me ha gustado mucho ver la selección De por sí el fútbol, el Medellín Y de buena que, o sea, yo comencé a hacer la moral A recoger fondos para viajar a Chile Desde que empezó, o sea, desde que empecé a ver que la Copa América se venía Y yo dije, uy, yo tengo que viajar, yo quiero ir Solamente, la segunda parte puede entrar en un partido Pero bueno, lo importante fue que se suba y que se alentó todo lo que uno quiere, la patria Muchos de nuestros integrantes fueron al Mundial en Brasil La Copa América en Chile, perdón, el año pasado Y están planeando asistir a esta Copa del Centenario Fuimos como adoptando toda esta cultura barrista De la cual hacemos parte y la fuimos acoplando al tema del seleccionado Principalmente, usted sabe que eso es de momento Cuando uno ya va llegando a la juventud Uno ya comienza como a querer conocer, experimentar etapas, cosas Yo, por ejemplo, quiero ver al equipo internacionalmente Y digo que eso es lo que vamos a hacer ahorita Si Dios quiere, es mediante, sí o qué Pero ya, pues, no, la verdad yo digo que, o sea, eso lo llamo también Y en mucha parte también por los parceros y por no ser barro Y me dice, los kilómetros, conocer, sí me entiende Ir a lugares El amor que vos le tienes al club, como barrista, es un amor incondicional En la posición que esté En la campaña que vaya En el torneo que sea En el lugar, en la hora que toque Eso nunca va a cambiar Y cuando tu equipo está mal es Como si tuvieras a la mamá enferma Eso no va a cambiar, eso va a crecer más el amor La selección Colombia es un apoyo demasiado grande Es algo muy importante Y es más como la pasión por el fútbol Que el sentimiento barrista En ocasiones he asistido a partidos Donde me siento a ver el partido Y me apasiono con cualquier jugada Pero no canto todo el partido Me dejo llevar por el tema del fútbol específicamente O hay partidos en los que hemos asistido En gran masa A apoyar y alentar a la selección directamente Uno siempre con la moral de conocer Y de ver a lo que uno quiere Yo quería saber qué es Que se sentía, era la selección en otro país Que se sentía en otro país Igual lo menospreciaban mucho a uno Por lo menos para allá era mucho menosprecio con uno Como que, ah, el colombiano Pero igual bien, o sea, todo muy bien Pero para mí pues sí lleno de las expectativas Además de todo conocí Conocí gente nueva Nuevas culturas, nuevas cosas Nuevos lugares Y eso es bacano para uno Sí me entiendo Experiencias buenas Unidos por un sentimiento Independientemente de compartir como barra Hemos podido asistir mucho Acompañar a la selección con familiares o integrantes de otras barras O hinchas de otros equipos Es impresionante como es Bayunos Rolos Bumangueses Gente del eje cafetero Paisas, pastuzos, costeños Cantando el mismo himno A todo pulmón, con corazón Que ver por ejemplo Clasificar a la selección Colombia A un mundial como tuvimos la oportunidad En los partidos contra Ecuador Y contra Chile En eliminatoria Era una fiesta impresionante Vivir todas esas experiencias Son muy enriquecedoras Y es el orgullo de portar esta camiseta también Y respetarla y honrarla Es una experiencia muy valiosa Porque ves como el fútbol une personas Y la ignorancia de algunos pocos Divide en ciudades o regiones Por los clubes Nosotros con la selección Vemos que es mucho más complicado Porque pues La gente le es muy difícil sacar Para solo ir a Barranquilla 700 mil pesos Para ir a un partido Y si la selección esté mal Y eso disminuye mucho No es como tanta la fidelidad No solo de nuestra hinchada De nuestra barra En este tema Es de todos los colombianos Porque durante mucho tiempo El país abandonó mucho a su selección Por las malas campañas Y los malos resultados Pienso yo que en este momento Como Barra Resistencia Norte El sueño es Organizar algo Y acompañarla en gran número En el Mundial de Rusia Ahorrar bastante Y poder acompañar a la selección En todos los partidos que juegue Y buscar recursos y apoyos Para seguir acompañando a la selección Entonces Estamos como en ese proceso De organizar el grupo De las personas que quieren ir Y realizar actividades Para recoger fondos Ha valido la pena Por la experiencia Enriquecedora que te da el fútbol Acompañar a un equipo de fútbol Donde juegue De portar esta camiseta Por todo Suramérica Más de un mes y medio Y también Dejar un tiempo a tu familia Tus amistades en la ciudad Tus comodidades Y desplazarte por todo el continente Siguiendo a tu selección Nos ha enseñado demasiado En la organización Como Barra también Durante 90 minutos de fútbol Todas las hinchadas colombianas Hemos podido olvidarnos Un instante Un rato De nuestro club Y apasionarnos Por los mismos 11 jugadores Que están defendiendo Nuestra camiseta Nuestra bandera Y ha provocado el éxtasis En todo el país Es una locura Patria Que nos ha Desbordado Y siempre en el marco De una buena celebración Fueron testigos De que nos bebimos Este mundial Que pasó Con las instancias Que llegamos Las buenas participaciones Que lloramos O nos molestamos Por la mala participación En la última Copa América Que nos esperanzamos Con esta que viene Que nos tomamos Cada eliminatoria En Barranquilla Con una cerveza fría Acompañando a la selección Eso no puede faltar En este momento Y previo a la Copa América Centenario En Estados Unidos Integrantes de la barra Que viven en Estados Unidos Y que se han desplazado Desde aquí De Medellín Han viajado Con el frente oficial De la barra De resistencia norte Y con algunas banderas Para acompañar A la selección colombiana En los partidos Que se discutirán En esta copa Tan especial Que es como la del centenario La conmemoración Del centenario Y esperamos Que la barra Y la hinchada colombiana Coda gran presencia Que el seleccionado Nos dé esa Gran alegría Ganamos Perdimos Igual nos divertimos Ganamos